hola hola mis amigos está bien con ustedes y hoy que le tengo unos espaguetis con berenjena delicioso así que vamos a la cocina y vamos a preparar ese rico y delicioso suculento plato de espaguetis con berenjena en este tiempo que ya está llegando lo que es el día de las madres por ahí vamos a dar esa madre ese día libre en la cocina usted cocina para su mamá cocine para su esposa cocina para su hermana es el día de la mujer así que vamos a consentir a ese ser querido y no solamente un día al año mire muchas personas son buenos hijos solamente una vez al año no sea siempre buen hijo agradezca a esa madre esos sacrificios que ha hecho por usted cuando era chiquito nunca se olvide de eso así que yo le quiero mandar un saludito quiero mandar un saludo a carmen mira que son madres y a iris a mar y a mi hija amarilla novia a mi cuñada mirla verdad a mi titi norma este a madeline a mi primo allá en lorenz a mi comadre a jackie a evelyn mire yo tengo tanta gente que me voy a quedar aquí a maría rivero allá en miami que me quedaría aquí de verdad que lo digo carmen de jesús la pastora carmen de jesús la reverenda mi hermana bendiga mucho a luz ortiz a ceci hernández dios mío que me voy a caer todo el día dándole saludo a todos amores mire a cada mujer que yo tengo en mi lista verdad del youtube en mi lista del facebook a todas ustedes mis amores a todos ustedes mis saludos mis abrazos mis besos mi amor todo para ustedes en este día tan especial el día de las madres así que viene por ahí a lo mejor este vídeo salgante salga después no sé pero para todos ustedes mis besitos y mis respetos aquí tenemos nuestros ingredientes y que tenemos tenemos dos tomates partidos en esta ocasión me la me animé a hacer tener todos ready para que si no dan que esperar tanto ok que tengo dos tomates partidos pimiento verde rojo y tengo cebollín por aquí tengo media la mitad de media cebolla blanca y la mitad de media cebolla violeta tengo cinco ajos machacados y por aquí tengo el ingrediente principal que es la berenjena como pueden ver que están prácticos bien pequeñitos ok y deje está aquí para enseñarles qué fue lo que hice si pueden notar la corte bien finita lo más finita que ustedes puedan corta la berenjena y la voy a enseñar mi método ok aquí tengo toda la berenjena de esta forma la pongo una encima de la otra pueden ver vela como si fueran las cartas y vamos a dar un corte ahí ahí finito vamos a dar un corte finito y de esta forma hola es que vamos a contar nuestra berenjena más rápido y le damos una vueltita y empezamos es que podemos hacer recuerda vamos a hacer los espaguetis con una crema vela de berenjena y si usted quiere los pedazos grandes pues es su opción pero como yo la hago de la es de esta forma así que así queda la pequeñita nuestra berenjena como pueden ver ahí está así también para los niños que a veces no se quiere comer la berenjena pues es una forma más fácil contra lo va a guisa con bacalao cuando va a guisar con carne cerdo con pollo jamón verdad porque la berenjena tiene muchos usos yo diría se puede hacer como usted más desee y vamos al comienzo rápidamente así que está esta es una berenjena completa ahí está más o menos este tamaño esta berenjena que está aquí hace esta cantidad ok solamente necesitamos una berenjena no necesitan nada más esta berenjena otra cosa que me veo al agua de berenjena para el colesterol con tres limones no se olviden ok así que vamos a comenzar a poner nuestra berenjena en nuestra olla con un poquito de aceite de oliva o aceite regular canola uva de coco el que usted prefiere y el que usted use en su hogar ok ok aquí tengo ya mi olla mucha gente dice hay dos me gusta tu bollita ahí está mi ollita roja mucha gente le gusta mi olla mire bien barata la compré en 10 dólares y esta olla vale por lo regular 80 dólares así que bien pensaba bien pesada bien pesada me encanta mi olla y voy a poner aceite de canola en esta ocasión me pone un poquito de aceite de carola algunas dos cucharaditas de aceite de canola y voy a poner lo que es mi berenjena porque no le vamos a poner el agua solamente le vamos a poner un poco de sal porque la sal ayuda verdad como temas el agua de la berenjena así que solamente le ponemos un poquito de sal le bajamos el fuego recuerden sin agua le bajamos el fuego y le dejamos alrededor de unos de 10 a 15 minutos de pendiente de estar removiendo vela de vez en cuando y mientras tanto podemos hacer otra cosita porque por aquí regresamos como podemos ver ahí pueden ver ya la berenjena y como cocita ahora en el tiempo para de echarle nuestros vegetales voy a comenzar con las cebollas ah Y voy a ponerle los ajos. Después, yo le puse, siempre me gusta el ajo, yo le puse 5 ajos, si usted le quiere poner menos ajo porque su esposo no le gusta el ajo, porque a su esposo no le gusta el ajo, porque el ajo le hace daño, aunque el ajo es muy bueno para la alta presión y para la salud, pero muchas personas no toleran lo que es el ajo. Voy a ponerle el despegador por aquí, vamos a ponerle lo que son ahora el tomate, los pimientos, ustedes ven mucho pero no se alteren porque esto se va a reducir, como siempre esto se reduce. Como hemos visto no le hemos echado nada de líquido, nada de agua. Y por aquí yo voy a picado unas hojitas de albahaca frescas. Ustedes la pueden poner a lo último si dentro ya, o como yo, ¿verdad? Esa es la hecheadora para que se vaya impregnando los sabores de la albahaca en lo que es el tomate, la berenjena, la cebolla, ¿verdad? Y ya, ahora lo que voy a hacer es que voy a echar los condimentos, ¿verdad? Que van a ir aquí, como por ejemplo, en las especias italianas, le voy a poner más o menos una cucharita pequeña. Y le voy a poner pimienta negra, a su gusto, recuerde. Volvemos, ¿verdad? Y meneamos. Y le voy a poner medio sobrecito de north de caldo de pollo. ¿Ok? Medio sobrecito que también es. Y le voy a bajar el fuego, a fuego bajo. Vamos a tapar, vamos a esperar verla que empiece a sudar. Y si estuvieran aquí, podían oler lo que es la albahaca. A mí me encanta cocinar con albahaca, realmente le da un... No sé, esos italianos se botaron con esa albahaca. ¿Verdad? Vamos a tapar, pero antes de tapar, yo le voy a poner un poquito de paprika, smoke paprika. ¿Verdad? Páprica ahumada. Esto le da un saborcito delicioso. Así que yo ahora sí lo voy a tapar, si pueden notar por ahí, ya está botando, ¿verdad? Lo que es un poquito el líquido, ya comenzó, ¿verdad? Lo que es el tomate, la cebolla, la berenjena. Todos los ingredientes del pimiento empiezan a botar sus líquidos, sus líquidos naturales. Y eso va a ser, ¿verdad? Lo que va a ser nuestra salsa. Así que regresamos ahorita, mis amores. Bueno, vamos a chequear, ¿verdad? Por aquí podemos ver, ¿verdad? Que ya soltó su líquido. Pero no podía faltar, mis amores, en mi cocina, nuestro famoso comino. Ya mucha gente te ha ido ahí, pero yo no se le olvidó el comino. No, no se me olvidó. Así que usted le echa su comino, ¿verdad? Recuerda, este es el toquecito de Igon Sibiri. Y para dar un colorcito rojito, aquí tengo mi condimento natural, ¿verdad? Ya yo le enseñé en un video cómo hacerlo. Y le vamos a echar una cucharita de condimento natural. Para que sazonador, ¿verdad? Con color para que le dé ese colorcito rojito. Aquí está, una cucharita se la voy a poner por aquí. Ahí está. Y vamos a menir. Y cuando pongamos esto con otro paquete, va a ser colorcito rojito. Si le quieren poner un sazonador con colandre de chute, pues, se lo pueden poner, pero este natural, recuerden que yo lo había hecho. Y vamos usándolo. Yo lo hago cuando no tengo del otro, pues, hago el mío y tengo siempre en reserva. Ahí está. Vamos a darle algunos a fuego bajo. Ahora es el tiempo que usted lo prueba, ¿verdad? Si usted ve que le hace falta sal, o le hace falta pimienta, o un condimento que usted le quiera echar, pues, usted, pues, aprovecha ahora y se lo pone. Y me da falta un poquito de sal, lo cual, ¿verdad? Lo voy a poner. ¿Ok? Ahí lo dejamos. Recuerden, queremos que esa nos quede a fuego lento, alrededor de unos 20-25 minutos. ¿Ok? Esta salsa tiene que estar bien cocida. El tomate se tiene que disolver, o no disolver. Perdónen la palabrota esa que dije de disparate. Eh, disolver, ni disolver. Se tiene que poner blandito. Y por aquí, ¿verdad? Podemos ver que esto está durito, así que ahí lo dejamos. Y con tiempito él va a seguir botando, ¿verdad? Más líquido. Y va a ir espesando un poquito más. Y esta va a ser la salsa, ¿verdad? De berenjena para nuestra pasta. Ustedes recuerden, podemos usar espagueti. Pueden usar macarrones, coditos, lacitos, lo que usted prefiera. ¿Ok? Fettuccini, linguini. Así que, es su opción. Por ejemplo, orégano entero seco. Yo lo voy a coger en mi mano y lo voy a triturar y se lo voy a poner ahí. Vamos a venir. Siempre comience con la salsa primero porque es lo más que se tarda. Los espagueti o la pasta, sabe que en 7 minutos ya está. Esto no, esto tiene que estar más o menos 30 minutos en cocción. Los italianos cuando hacen la salsa, se la dejo hasta una hora a fuego bajito. Pero nosotros, o por lo menos yo, más o menos, depende, ¿verdad? Cómo quiero el vegetal. Mira, así mismo como está, sin nada. Un poquito arroz blanco. O un, o un, o un, eh, como le digo, un funche. Usted coge un funche. Le dice esto en... Ay mamá. Ay mamá Inés. Ay mamá Inés. Es que estos boricuas están del cara. No, no, no. Los boricuas no. Los boricuas se inventan no sé cuántas cosas. Se lo digo sinceramente. Este, y no piensa que es una mala palabra. Porque están del cara, no es malo, sabe. Muchas veces dicen, ay, qué mal, qué mal cría. No, 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 no. Si eso no... Ay, digo, perdón, no sé. Para mí no es malo, pero... Si usted es malo, I'm sorry, perdón. Excuse me. Pero, le digo. Esta salsita con un funche, así como está. Usted le pone también un bacalaito ahí. Está la forma verdad de guisar también nuestra berenjena con... Le dije ya ahorita, con cerdo. Se pone el cerdo al vil y cuando... Espera, que se lo tira ahí, mire. Fabuloso. Ay, verdad, no está mal. No está mal a hacer esas recetitas también. Cerdito con berenjena. Mire, chuleta. Carne de rey. Miren, usted la quiere meter. Pavo, pollo, ay, qué importa. Ustedes han bombiéselo ahí y usted verá que es rico. Voy y le digo. Los boricuas, lo que no lo sabemos, no lo inventamos. Ya vieron ayer. ¿Verdad? Esas recetas que hay por ahí de... Espagueti con... Con albanzo. Gracias a mi amiga Iris, ¿verdad? Pero mire, esta es... Con berenjena. Salsa de berenjena para nuestros espaguetis. Para nuestras pastas. Así que... Ya saben. Yo creo que ya... Nuestra pasta... Nuestra salsa ya está... La podemos dejar en algunos 5 minutos más. Y recuerden. 30 minutos de cocción a fuego lento. De 30 a 35 minutos. Y... Preparamos nuestro espagueti. Nuestra pasta. Voy y le digo. Si usted quiere, ¿verdad? Es que eso... Ya está por ahí. Se ponga más soggy. Como dice uno. Que no esté crunchy. Porque usted lo deja un poquito más, ¿ok? Vieron? No le echamos agua. Simplemente el agua, ¿verdad? De los... Vegetales. Que soltó el líquido. Así que si usted le quiere un poquito más aguosa su... Su pasta, pues... Pero como es pasta. Yo no la quiero, ¿verdad? Así que tapamos. Dejamos 5 minutos. Ponemos nuestra pasta. Y... Terminamos y servimos. Bueno, mis amigos. Aquí estoy terminando la otra parte del video, ¿verdad? En la cocina de Carmen de mi hija, ¿verdad? Y como saben. Aquí tengo la olla. Vamos a hacer pasta. En esta ocasión no vamos a hacer espagueti. Vamos a poner la pasta. Que no tiene agua. Y voy a poner... Es una tortilla grande. Así que vamos a hacer... Más o menos como... Esa cantidad, ¿verdad? De pasta. Vamos a ponerle aceite. Un poquito de aceite. Vamos a ponerle la sal. Y vamos a ponerle el agua. ¿Ok? Así que voy a botar el agua. Vamos a poner el agua. Y de acuerdo, le vamos a cubrir toda la pasta. Hasta... Poner el agua hasta que cubra todo completo. Saben que no tenemos que botar el agua. No tenemos que... Escurrir, ¿verdad? Esta es la forma que yo les he enseñado, ¿verdad? Hacer sus pastas. Ok. Esta es la cantidad. Vamos a... A meñerlo. Vamos a buscar un cucharón. Perdónenme que esto perdía. Como es que en mi casa, esto es media perdida. No, por aquí hay un cucharón. Y vamos a meñer. A ver si le falta agua. Le falta un poquito de agua. Y le vamos a poner... Vamos a probar de sal. Le falta sal. Y vamos a ponerle un poquito más de agua. Ahí. Perfecto. Tapamos. Y dejamos cocer de 7 a 8 minutos. Recuerden. Eso no tenemos que botar el agua. Eso se va a cocinar solito. Y ahí lo dejamos, ¿ok? Regresamos. Ok, mis amores. Ya está nuestra pasta. Y le vamos a poner nuestra salsa. Ok. Estoy llorando. Vamos a poner nuestra salsa. Perdón. Vamos a meñer todo que quede bien... Todo bien mojadito. así que aquí tenemos nuestra pasta con berenjena vamos a dejarlo un poquito de queso mozzarella para que se concultó más y así queda nuestra pasta eso es todo regresamos ahorita vamos a dar unos 5 minutos y regreso con ustedes mis amores bueno mi amor existe la pasta con salsa de berenjena y por aquí tengo queso parmesano y le vamos a ir poniendo queso parmesano se lo puede poner también en el plato pero lo voy a poner aquí para que coja un poquito de gusto así que lo deja un poquito para cuando lo llevas a salir bien el plato y ahí está pasta con salsa de berenjena delicioso exquisito así que aquí estamos celebrando ya que es mi cumpleaños y lo estamos celebrando al estilo puerto italiano con pasta y un barbequillo así que delicioso mire que divino que va a probar la pasta con berenjena está tan bien es perfecto dulce maldita es muy bueno es muy bueno también muy bueno puedes poner la huella la huella es muy bueno es muy bueno bueno Real good. Esta es la pasta a la eggplant. My style. Super good. You need to tell people about my cookie channel. I will. Ok, tell it. Oh! That's the best cooking channel. The best, it's real good. Cocinando Coribón. Cocinando Coribón. Cocinando. Cocinando Coribón. Cocinando Coribón. Mucho bueno. Así que mis amores, el fuego ya se está quemando, ¿verdad? Ahora voy a poner lo que son las costillas. La pasta, las niñas. Así que... Mi proteína de Juan Alexi que están comiendo. De los macaronis. Ahí están. Ah, ya se desapareció. Macarones con pollo. Bueno, mis amores. Tengo que probar esta delicia. ¿Qué está? Vamos a ver, vamos a ver. Mmm. Mmm, mmm, mmm. Quedó de hecho. Tengo una salsita picante. Mmm. Esta chuletita está... de salón. Hoy también voy a comer costillas. Voy a comer de todo un poco. Hay que celebrar mi cumpleaños. Hay que celebrar mi cumpleaños. Y esta es la mejor forma... de celebrar... de 58 años. Así que... Los amo un montón. Dios me lo bendiga. Y thank you. Un año más con ustedes. Bueno, mis amores. Aquí le traje arroz de la pasta. Le traje del arroz... um... cremoso. Como que tiene... queso reditido. Y... muy cremoso. Muy, muy sabroso. Ya. Esa es con crema de... eh... beringena. Ajá. Con razón. Ajá. No le hallaba qué sabor, pero está muy rico. Eh. Le traje bizcocho arroz para que... ¿Verdad? Para que... mmm. Coma del bizcocho de mi... Ya. de mi cumpleaños. Así que... aquí tenemos arroz. Porque por favor no podía faltar en mi video a Rose. Jejejeje. Estamos celebrando. Yo vivía y celebré allá. Después me vine para acá a celebrar con Rose. Así que... Estamos nosotras solitas. Mi hijo está por la esquina por allá. Nosotros estamos celebrando mi cumpleaños aquí con Rose también. Así que... Ya ustedes saben. Pero los que siempre me preguntan por Rose. Aquí están Miss Rose. Que llegó de trabajar. Y yo siempre me acuerdo de ella. Y ella se acuerda de mí. Así que nos queremos mucho. Y nos buscamos siempre una a las otras. Así que mis amores. Nos vemos. Dios me los bendiga. Que tengan un día... Una noche bendecida. Hasta luego. Y recuerden. Si Dios nos da vida, ¿verdad? Mañana estaremos con ustedes con otro video. Así que... Dios me los cuide. Bye.